Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os voy a enseñar cómo montar la mesa para la tarjeta NAFGAR aquí en Buriet. Bueno, como podéis ver, me está ayudando una compañera, que en este caso es Jessy no aparecen los nombres en la cabeza porque, bueno, la partida ya ha sido guardada en la Play y, bueno, la estoy grabando de la partida guardada porque me es mucho más cómodo. Samuel soy yo y Rashman sería Jessy. Yo en este caso, para empezar a montar la mesa, lo primero que tenemos que tener es suelto al grandullón, coger bebida y justo aquí, del lado de la casa donde están las armas pintadas hay este coso de escombros. Bueno, una vez que lleguemos a este coso de escombros tenemos que darle la bebida a grandullón. Vale, entonces automáticamente ya abre el sitio y aquí estarían las piezas. Justo en este habitáculo, en este cuadrado de fuera, tenemos las tres piezas para montar la mesa. Y vosotros diréis, pero si son cuatro. Vale, pero aquí tenemos tres de las cuatro piezas para montar la mesa. Después, la cuarta pieza está justo del lado de donde se monta la mesa para la tarjeta NAFGAR. Bueno. Ahora, en este caso, va a venir Jessy a coger la otra pieza. Y ahora tenemos que coger bebida. ¿Y veis esta fuente de aquí? Bueno, pues tenemos que atraer al grandullón. Y tenemos que hacer que rompa la fuente. Y bueno, una vez que rompa la fuente, tendríais que equiparos de la Raygan. Cualquiera de las dos, la Raygan o la Mark II. Cualquiera de las dos sirve. Solo necesitamos un arma de rayos. En este caso, Jessy, como podéis ver ahora mismo, tiene la Mark II encima. Bueno, pues una vez destruido la fuente y destruido los escombros, podemos ya ir a montar la mesa de la tarjeta NAFGAR. Pues ahora nos disponemos a entrar en la casa de las brujas. Y nada, tendríamos que hacer el recorrido de siempre. Hasta salir fuera. Y nos tendríamos que meter por el laberinto. Y en el laberinto tendríamos que encontrar la otra fuente que hay semejante a la que está fuera de la casa. Aquí la tenemos. En este caso, Jessy se dispone a disparar a la fuente con el arma de rayos. ¿Y veis lo que pasa? Se crea un canal en el cual podemos teletransportarnos a la zona de inicio. Pero en la parte de abajo. Justo estamos en la planta de abajo del inicio del juego. Y nada, aquí, damos aquí un par de vueltecitas. Porque bueno, estábamos hablando, tal, tal, tal. Pero aquí tendríamos, justo en esta esquina, para montar la mesa. Solo que aquí nos enrollamos un poco. Pero veis que aquí ya la estoy creando. Y justo es del lado del armario. Y aquí veis que acabo de coger la piedra. Que está justo del lado. Hay dos o tres localizaciones, pero son justo aquí. Digamos, en esta zona es donde encontraríais esa piedra. Que es la cuarta pieza para encontrar, para montar la mesa. Ahora va Jessy a montar la tercera pieza. Porque ya hemos montado tres piezas. Y bueno, también en el caso de que estemos aquí con este arma. Tendríamos la opción también de poder volar. Y teletransportarnos a la parte de arriba. Que esta es la parte de inicio, que es donde empezamos el juego. Por si quisierais, por cualquier cosa, siempre podríamos acceder aquí. Bueno, pues ahora Jessy se va a disponer en busca de la otra pieza. Que aquí ya la coge. Y nada, tiene que volver, pasar por la casa de las brujas. Y montar la última pieza. Tiene que otra vez coger el laberinto. Y nada, llega aquí y se lanza. Y ya tendríamos la cuarta pieza de la mesa. Para poder terminarla y después meter la tarjeta. Escuchéis el ruido titi, titi. Porque en este caso Jessy tiene la tarjeta Nazcar de Transit. En este caso la tarjeta de Transit no funciona aquí. Aquí para meter, digamos, Para que la mesa acepte la tarjeta tendríamos que tener La tarjeta de Dayrise, si no me equivoco. Una vez que tuviéramos la tarjeta de Dayrise, Tendríamos que venir aquí a Buried y insertar la tarjeta. En ese caso nos aceptaría la tarjeta y quedaría insertada. Y ya tendríamos una parte hecha para finalizar todos los easter eggs Y todos los mapas de Black Ops 2. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os enseñé cómo montar la mesa Para después, en un futuro, poder insertar la tarjeta correspondiente. Y nada más. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Dar like, compartir y suscribiros. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego a todos. Adiós. 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 Adiós.